Cantineros 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 LAS CANTINEROS CANTINEROS Ya no tiene ni vergüenza, nomás extiende la mano a quien lo quiera ayudar. Pero nadie, nadie sabe por qué se quiere matar. Pero nadie, nadie sabe qué cosa quiere olvidar. En su rostro se dibuja el cansancio de las noches que ha tenido que pasar. Y de pronto pega un grito, se siente desesperado, pues no tiene que tomar. Pero nadie, nadie sabe por qué se quiere matar. Pero nadie, nadie sabe qué cosa quiere olvidar. En su rostro se dibuja el cansancio de las noches que ha tenido que pasar. Y de pronto pega un grito, se siente desesperado, pues no tiene que tomar.